La fiscal Luz Marina Delgado junto al abogado Jefferson Mendoza Santana fueron asesinados la mañana de este miércoles en la vía que una al sector Altagracia con el Egolet de la ciudad de Manta, provincia de Manaví. Las víctimas se movilizaban en un vehículo que terminó estrellado en una pared tras el impacto de las balas. Según moradores del lugar escucharon una ráfaga de disparos que los alertó y de inmediato llegaron policías y agentes de inteligencia. El presidente de la República, Guillermo Lazo, cumplió un año frente al poder. Durante este tiempo su nivel de aprobación a la gestión y credibilidad continúa en un descenso acelerado y pronunciado. Tres encuestadoras coinciden que al menos un 70% de la población rechaza la gestión del mandatario. El acelerado deterioro de su imagen se debe, entre otras cosas, a que no ha cumplido con su palabra. Ha continuado con el mismo discurso de persecución. Traicionó a sus antiguos socios que contribuyeron para su triunfo electoral y no ha hecho obras. En el lapso de un año arrancó un 74% y ahora mismo tiene solamente el 31% de aprobación a la gestión. Esto es la cifra más importante porque significa que ha perdido 43 puntos en el lapso de un año. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional analizó este miércoles 25 de mayo la situación epidemiológica del COVID-19 en Ecuador. Las autoridades detallaron que se iniciarán operativos aleatorios para el control del certificado de vacunación en actividades no esenciales. Se recomienda seguir con la inmunización contra el coronavirus. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo que no hay pacientes en cuidados intermedios y sobre la curva epidemiológica del COVID-19 explicó que se registra un aumento de 500 casos a nivel nacional. De casos confirmados nos dice que sí hay un aumento de aproximadamente 500 casos a nivel nacional que han sido positivos. Es decir, no necesariamente estos casos han requerido atención médica. Pero sí ha habido un aumento de casos y eso era esperado, ¿no? Por el mismo hecho de haber dejado de utilizar las mascarillas. En el mundo. Gentil Duarte, jefe de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, habría muerto en el estado Zulia, en Venezuela, tras un ataque con explosivos en su campamento. Según confirmaron fuentes de inteligencia, noticias RCN, el hecho habría ocurrido en medio de un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional que opera en territorio venezolano. En deportes. Si hace unos días era Kylian Mbappé, el que ponía fin a la novela más larga del mercado de pases, ahora es Mohamed Salah, quien se encargó de hacer lo propio. En el caso del egipcio, no hay ningún anuncio especial, porque seguirá en el Liverpool.